Música Hey que tal amigos como estan El dia de hoy se enfrente el equipo de Puebla En contra de León Crack deja ahora mismo tu buen like Ya de ya si crees que León vencerá Puebla Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios A que equipo apoyas Y tambien comenta desde que ciudades que lo apoyas Yo estaré dando like y me gusta A todos los comentarios Quédate hasta el final de este video Te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito Activa la campanita de notificacion Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo Todos los partidos restantes de la Liga MX Asi que crack ya lo sabes Suscríbete Y bueno amigos arrancamos con actividad de la jornada numero 15 Y el dia de hoy amigos Tenemos un partido bastante interesante En el estadio Cuauhtémoc Entre el equipo de Puebla y León Amigos este partido dará inicio En punto de las 19.30 horas Hora del tiempo del centro de México Y a las 5.30 pm Hora de California Y antes de pasar a los horarios A la transmisión Un pequeño analisis De como es que llegan ambos equipos Previo a este gran partido Y bueno amigos Ya se tenia todo listo Para que el publico regresara A cancha del estadio Cuauhtémoc Que se mantendran sin publico Otras jornadas mas Pero bueno Se jugará sin el apoyo De la aficion poblana Amigos Por un lado tenemos Al equipo de Puebla Los poblanos Se mantienen en el filo De la reclasificacion Una derrota Los podria dejar fuera de ella Es por ello amigos La necesidad de los 3 puntos Por parte de los dirigidos Por Juan Reynoso Que no contarán con su gente En la tribuna Para este compromiso Por otra parte amigos Tenemos al equipo de León Los esmeraldas Llegan como claros favoritos Por el buen futbol Que estan desplegando El equipo de Nacho Ambriz Viene de vencer al equipo De la America Han caído en una ocasión En este certamen Y es por ello cracks Que el equipo de León Es claro favorito Para llevarse los 3 puntos Amigos En la tabla general El equipo de León Se mantiene como líder Con 32 unidades Mientras que el equipo de Puebla Se encuentra apenas En zona de repechaje Se encuentra en la 12a Posicion de la tabla general Con 14 puntos Y bueno amigos El partido entre León Y Puebla Podra seguirlo a través De la señal en vivo De Azteca 7 O bien puedes buscarlo A través de la señal En vivo de Youtube O de Facebook A partir de las 7.30pm Y a las 5.30pm Hora de California Cracks Hemos llegado al final De este video Si te ha gustado No olvides Esperarte un buen like Y comentar aquí abajo En la caja de los comentarios Y nos vemos Para un próximo video